¡Gracias! 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 ¡Uás! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Nos vemos en el próximo video! Esto es como esa, ¿no? ¿Te gustaron mis toallas? ¿Te hablaremos de 18? Sí, gracias. ¿Hasta qué día van a estar? ¿Hasta qué día van a estar? Hasta cuando termine, el 18. Ah, ok. Esto ya lleva mucho. No, de nada, amigo, espérate que te voy a ir. Sí, gracias. Son tenangas, amigo, bordados a mano. Y aquí está la prueba. Ok. Se les está dando. Todo es bordado a mano. Sí. Lo que guste, lo que desea, lo puedo meter. Sí, gracias. ¿Este? Ay, perdón, perdón. Sí, no, perdón. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? Del estado de Hidalgo, municipio de Tananga y de Doria. ¿Qué precio tiene? Este tiene el precio de 1.500, amiga. Es un reboso. ¿Cuál es su medida? La verdad no te sabría decir, amiga. Es como de 1 por 40. Por 40. Por 40. ¿Y la pongas a bailar a alguien? ¿La pongas a bailar? Sí. ¿Qué precio tiene este sol? En 350. La ponga y las 35. ¿Verdad? Sí. Gracias por ver el video